Los mejores éxitos, suenan aquí, en la nueva frecuencia de la Mixteca Ok mis amigos, vamos rápidamente, vamos a mandar un buen tema, algo de charanga para todos ustedes Somos de parte de sus amigos de hoy, siempre clamaos musical y dice así nada más Hay para que la baile el amigo Octavio Solano Allá en Senada, California Báilala, báilala primo El Conjunto Mar Azul, en Chicago se organizó Y toda la gente dice que el Conjunto se perdió El Conjunto Mar Azul, en Chicago se organizó Muevela, muevela, Celso Isidro y familia Y seguimos, seguimos compadre, por ahí les va otro bonito tema para toda mi gente bonita En diferentes lugares de Pucla de Guerrero, Mesones, Hidalgo, Santa María, Zacatepec Y dice, y dice, así nada más Y los que se encuentran en casita, se vale bailar Para la frecuencia Mixteca, hasta allá en la Ciudad de México Gócenla, Gócenla María Teresa tiene ganas de combachar Cuando suena el merengue, cuando suena el merengue, empieza a revolver Llegó el sabor de sus amigos de hoy y siempre Clamados Musical Y así la bailan, allá en San Juan Cabeza del Río Órale mi amigo Eric Hernández Seguimos, seguimos compadre, seguimos por ahí Les vamos a contar rápidamente otro bonito tema para todos ustedes Y a bailar se ha dicho Como dice, como dice, y vámonos pues Rico, rico Y saludamos, allá para el amigo Pollo Y así la bailan también los amigos, hombre Allá en San José de las Flores Una tengo una preñada, se me Se metió en la cueva Y a los primeros que giro salió La cosa tan buena Una tengo una preñada, se me Se metió en la cueva Y a los primeros que giro salió La cosa tan buena Yo daba con brenterjera Y era la palmera También al tenedor Pa' que yo la sostuviera Yo daba con brenterjera Y era la palmera También al tenedor Pa' que yo la sostuviera Vamos, vamos, vamos Y el saborcito Y saludamos, allá para el profe Atenófine Aza en el campo de desviación La parte era muy peinada Llegó a las doce del día Y yo la mandé a traer Porque sola no podía La parte era muy peinada Llegó a las doce del día Y yo la mandé a traer Porque sola no podía Yo daba con brenterjera Y era la palmera También al tenedor Pa' que yo la sostuviera Yo daba con brenterjera Y era la palmera También al tenedor Pa' que yo la sostuviera Y nos vamos bailando Cumbia, cumbia Ey, ey, ey Chava, cumbia Cumbia, cumbia Gracias por ver el video.